hola qué tal amigos del canal cómo están y aquí estamos una vez más compartiendo un vídeo para ustedes en el cual quiero mostrarles cómo lo hago yo para poder unir dos maderas dos cantos iguales que cuando necesitamos hacer este trabajo se nos presenta a veces el problema de que los cantos nos quedan no nos quedan bien cepillado y nos dificulta al momento de encolarlo y prensarlo ya así que voy a compartir con ustedes el método bien artesanal casero que ocupo yo para que puedan quedar perfecto y esto lo hago con simplemente con la sierra de banco que tengo en mi taller ya así que sin nada más que decir vamos a pasar al vídeo y espero que les sirva de mucha utilidad así que vamos lo primero que hacemos es buscar un listón citó cualquiera puede ser listón una tablita pero yo prefiero un listón porque el momento de ocupar una tabla tenemos probabilidad de que se nos pueda mover cuando la estamos pasando entonces por eso lo ideal es que sea un listón citó y que ojalá sea casi la misma altura de nuestra hoja si pillamos una cara para poder dejarlo lo más lo más recto posible vamos a verificar aquí al parecer estaríamos bastante bien entonces esta parte que está cepillada nos va a poder servir para dejarlo ya a pegado a la guía y poder cortar esta parte y que esta ya nos quede pareja con la sierra de banco primero nos aseguramos de que nuestra sierra está en ángulo de ángulo perfecto en este grado y le damos una separación de 5 con 2 milímetros ahora lo vamos a pasar por aquí para que este canto que cepillamos lo vamos a pegar a la guía y este que está disparejo con imperfecciones lo vamos a pasar por este lado para que nos quede recto estos que tenían hoyos eran los que pasamos el cepillo y este de acá que no tiene ningún agujero es el que pasamos por la sierra ya lo vamos a verificar y se ve que quedó bastante bien ahora dejamos el listón al borde de nuestra mesa y marcamos en él donde más o menos empieza nuestra hoja nuestra hoja como ya lo dejamos marcado nuestra hoja tiene un ancho de dos milímetros esos dos milímetros lo vamos a correr vamos a correr nuestra aquí hacia adentro esos dos milímetros y vamos a pasar nuestro listón hasta la marca que hicimos ya le dimos la diferencia a nuestro listón restándole el ancho de la hoja que antes había que pasar el listón que hacemos lo invertimos lo pasamos y que llegue la punta de la hoja que llega hasta esta marca y de ahí ya lo retiramos y 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 las pasamos dos veces para que quedara bien marcado el canto y ahora las vamos a probar ya aquí estarían la 1A 1B se puede ver en todo caso aquí tenía un nudo así que se puede notar que la tabla está en su posición y ahora las vamos a juntar y como se puede ver quedó una unión bastante buena ya las voy a colocar en la prensa y van a quedar apretada y van a ver que quedó una unión espectacular ya tenemos nuestras dos prensas uno A uno B vamos a colocar y y y y y y y y y como pueden ver ya prensamos nuestras maderas ahí estaría la unión por lo que se ve quedó bastante buena ya si les interesa como hacer unas prensas de estas voy a subir el vídeo del enlace de este trabajo que hicimos en un vídeo anterior a ver si a alguien le interesa y puede fabricar sus propias prensas de metal ok espero que el vídeo les sea de gran utilidad si es así y no olviden en dejar su like su comentario y también los que no están suscritos pueden suscribirse a mi canal y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo chao chau